Además de darle beneficios económicos a las familias más pobres, les estamos dando infraestructura. Estamos llevando la infraestructura, llevando el Estado al área rural, donde está el epicentro de la pobreza. Es por eso que las cifras que se dan, se ve que el avance de reducción de pobreza, la brecha del pobre o de las coberturas del Estado en el campo y en la ciudad se van achicando. Estamos llevando el Estado del campo a la ciudad, reduciendo de esa manera la pobreza donde hay que atacar. La cobertura y el saneamiento en este gobierno se han construido en conectividad y saneamiento en el campo rural, prácticamente lo mismo que se ha construido en toda la historia de la República. Porque cuando llegamos a Bolivar, solo uno de cada tres peruanos o de cada tres familias en el área rural tenía acceso a agua potable. Hoy día lo tienen más de dos tercios. Quiere decir que en este quinquenio se construyó lo mismo o un poco más de lo que se construyó desde la historia de la República en lo que es infraestructura y saneamiento en el campo. Estamos construyendo la longitud de la sierra para unir pueblos, para generar mercados internos. Y todo esto, ¿qué nos va a permitir? Todo esto nos va a permitir consolidar el desarrollo nacional. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento